El presidente ruso, Vladimir Putin, ha propuesto a su homólogo estadounidense, Barack Obama, examinar posibles pasos de la comunidad internacional para favorecer la estabilización de la situación en Ucrania. Durante una conversación telefónica, Putin llamó la atención a Obama sobre la violencia de los extremistas en Ucrania, que cometen impunemente actos de intimidación contra los civiles, las estructuras gubernamentales y las agencias de seguridad en diferentes regiones del país, según ha informado el servicio de prensa del Kremlin. Por su parte la Casa Blanca ha informado de que Barack Obama también se expresó a favor de la vía diplomática para solucionar la crisis en Ucrania, pero subrayó que esta es posible solo si Rusia retira sus tropas y no emprende ningún paso que pueda afectar la integridad territorial y la soberanía de Ucrania. El Ministerio de Exteriores ruso ha recordado antes que ninguna de las cuatro inspecciones internacionales en la parte europea de Rusia con la participación de representantes de Ucrania, Letonia, Suiza, Finlandia, Estonia, Bélgica y Francia han detectado ninguna actividad militar que no hubiera sido anunciada con anterioridad. El ministro de defensa ruso, Sergei Shoigu, ha asegurado a su homólogo estadounidense, Chukagel, que Rusia no planea enviar su ejército a Ucrania y le pidió no tensar la situación. Las protestas en Ucrania estallaron el pasado mes de noviembre cuando el gobierno se negó a firmar el acuerdo de asociación con la UE. Desde el comienzo las protestas dejaron al menos 100 muertos y centenares de heridos entre manifestantes y policías. El 22 de febrero el Parlamento de Ucrania destituyó al presidente Yanukovych, cambió la constitución y convocó elecciones anticipadas para el 25 de mayo. Varias áreas en el este y el sur de Ucrania, así como la península de Crimea, no reconocieron la legitimidad del gobierno de facto en Kiev. Como consecuencia, Crimea convocó un referéndum en el que la abrumadora mayoría de la península se pronunció a favor de unirse a Rusia. La Unión Europea y Estados Unidos se niegan a reconocer el acuerdo de reunificación que Rusia, Crimea y Sebastopol firmaron el 18 de marzo, según el cual la República y la Ciudad Federal se han reunido en calidad de nuevos territorios de la Federación de Rusia. Occidente ya ha congelado los activos de varios bancos rusos en el extranjero y ha prohibido emitir visados a una lista de ciudadanos rusos. Por su parte, el Ministerio de Exteriores ruso ha recalcado en varias ocasiones que hablar con Rusia en el lenguaje de las sanciones es inapropiado y contraproducente. Este jueves la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución antirrusa sobre la situación en torno a Crimea. Por su parte, el embajador ruso ante las Naciones Unidas, Vitaly Churkin, declaró que la votación en la Asamblea General de la ONU sobre la unión de Crimea a Rusia ha demostrado que no se puede hablar de un aislamiento de Rusia y subrayó que antes de la votación, muchos países fueron sometidos a una enorme presión por parte de Occidente.